¿Tienes pensado venir a España? Saludos y bendiciones. Sí, tengo una gira por España. Bueno, sí, tengo una gira por España. No sé qué fecha. Pensaste que iba a espolear completo. Yo espoleo de apartecita. Mi rey no espoleo de mucho. Te chupo todo el orto, Lit. Bien ahí, amigo. Muchas gracias.